Una vez más, se viene el pasito de la Martita Número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, ella Siga moviendo a la Marta Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver, los pibes si me ayudan con esto que dice ¡La Marta! Se mueve para, se mueve para Esta es la Marta más loca que hay ¡Hueva! Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar Ahora, ahora, se viene, se viene, dice Isabeo, dice Claudito Y una vez más, se viene, el pasito de la martita La martita, número 2, DJ Isabeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, ella, siga moviendo la martita A ver, los pibes si me ayudan con esto, que dice la marta Se mueve para, 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 se mueve para Esta es la marta más loca que hay ¡Hueva! No para, 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 para Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar Arriba, arriba la marta Ahora, 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 se viene, se viene DJ Isabeo, DJ Raulito ¡Viva! 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 Bueno chicos, en Voces y en Off DJ Rauvito En Vases y Premios DJ Tadeo Y para todos aquellos que les cortan el tristador No vamos a decir nada, simplemente Chao, nos vemos, hasta la próxima entrega Chao